Bueno, si nosotros sabíamos que Ayacucho iba a ser un equipo intenso, nos preparamos en la semana para afrontar este partido y creo que el equipo respondió muy bien ante estas situaciones y gracias a Dios podemos sacar los tres puntos que le habíamos glorificado durante la semana. Bueno, creo que lo que venimos haciendo durante la semana tratamos de plasmarlo lo más posible dentro del terreno de juego, nosotros creemos, somos muy conscientes que los partidos se ganan desde los entrenamientos y siempre estamos con la predisposición ahí al 100% para nosotros poder sacar todos los partidos adelante y conseguir el anhelo que tenemos para fin de año que es campeonato. Sí, bueno, la verdad es que estoy muy contento que el profe me da la confianza para poder afrontar estos partidos. Si bien es cierto, hay bastante competencia, pero creo yo que lo que hacemos en la semana determina quién es el que va a arrancar los fines de semana y la verdad que estoy muy contento, muy a gusto con lo que puedo aportar al equipo y, bueno, grupalmente muy contento por lograr un resultado positivo una vez más. ¡Fuerza, Cristal! ¡Fuerza, Cristal! CC por Antarctica Films Argentina